Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca del SPSS. Vamos a hacer una introducción básica de las funciones del SPSS. Entonces tenemos, al iniciar el programa, observamos una ventana así. Lo que hacemos es dar un clic en este punto donde dice introducir datos y después le damos aceptar y ya ingresamos entonces al programa. Entonces tenemos estas opciones, tenemos los diferentes menús acá arriba, archivo, edición, ver, datos, transformar, analizar, marketing directo, gráfico, utilidades, ventanas, ayuda. Y acá abajo otra vez tenemos otras funciones que nos da el programa. Tenemos entonces esta vista de datos que se observa acá y tenemos estas columnas y las filas que se pueden observar acá. Entonces estos sirven para las variables. De esa manera entonces, estos, estas funciones se pueden observar todos acá. Archivo, edición, transformar y tenemos acá este menú que es el abrir documentos que se simboliza por este, por este símbolo que se puede observar acá. Guardar, que es por este disquet que se observa acá. Y tenemos también imprimir que se representa por el, la figura de una impresora. Entonces también este, otro, esta otra función que tenemos que es la, para recuperar los cuadros que son de diálogo reciente. Y estas flechas que se puede observar acá es para deshacer o para rehacer nuevamente una, una acción. También tenemos esta, esta otra imagen que se puede observar acá, que es, que sirve para ir a un caso. Esto que sirve para ir a la variable. Y esto que se puede observar acá, que son las, las variables. Estos binoculares que se pueden observar acá sirven para buscar. Esto sirve para insertar casos. Esto sirve para insertar variables. Y esto sirve para segmentar el archivo. Este símbolo que se puede observar acá sirve para ponderar los casos. Y este símbolo que se puede observar acá sirve para seleccionar los casos. Acá tenemos las etiquetas de valor. Y acá tenemos para utilizar conjuntos de variables. Y esto, haciendo clic acá, se muestran todas las variables. Y este, este botón de acá entonces sirve para corregir la ortografía. Tenemos en la parte inferior izquierda, entonces tenemos la vista de datos y la vista de variables. Cuando damos clic en vista de datos, entonces tenemos nosotros esta imagen y cada fila representa un elemento del conjunto de datos. Esto es las filas y la columna representa una variable y se muestra cuando se tiene activada la casilla, por supuesto, vista de datos, en la barra de presentación en la parte inferior izquierda de la pantalla. Marcando, por ejemplo, cada una de estas variables y pulsando el botón secundario del ratón, se muestran las opciones insertar variables, que es esto, ordenar de forma ascendente, que es acá, entonces, y ordenar de forma descendente, que es esta opción que ustedes ven acá. Entonces, se selecciona esta columna y se hace un clic derecho sobre este punto, como pueden observar acá, entonces, se abre esta pestaña que se observa acá. Entonces, te da las opciones de insertar variables, ordenar en forma ascendente o en forma descendente. Después, tenemos también, se puede insertar casos marcando las filas. Clic izquierdo acá y se hace un clic derecho, entonces, y tenemos ya esta ventana que se despliega acá y podemos darle la opción de insertar un caso. Entonces, tenemos también la vista de datos, entonces, que muestra los valores de los datos y tenemos la vista de variables, que muestra las características de las variables, por ejemplo, nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida, rol, todo eso tenemos entonces en vista de variables. Entonces, ¿cómo se puede acceder a vista de variables? Y haciendo clic acá, en esta parte inferior izquierda, donde dice vista de variables. De esa manera, entonces, tenemos algunas variables que pueden ser numéricas, comas, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada y también cadena. Acá, el nombre, que se puede observar acá, en vista de variables, es una variable cuyos valores son numéricos, coma, una variable numérica, donde las comas determinan los miles y el punto es donde el punto determinan los miles. Entonces, notación científica, cuando se tienen algunos números en forma exponencial. Y la fecha dólar, por ejemplo, entonces, tenemos una variable numérica cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos de fecha y de dólar, respectivamente. Moneda personalizada y cadena, variables cuyos valores no son numéricos. También se conoce como variables alfanuméricos. Entonces, de esa manera, se puede ir en base al tipo de variable con el que se está trabajando, se puede ir realizando, se puede ir dando aquí un clic derecho, se despliega esta pestaña de acá y se va seleccionando la variable o el tipo de variable con el que se está trabajando. Entonces, la anchura, que está también acá, en esta columna de acá, determina el ancho de la columna. Y los decimales determina el número de decimales que van a ir apareciendo en la pantalla. Entonces, con esto se puede aumentar y con esto se puede ir disminuyendo. En la parte donde dice etiquetas, las variables se le puede agregar alguna etiqueta para que posteriormente puedan ir apareciendo y los valores permiten introducir las modalidades de las variables del tipo de cadena. Entonces, se le da nomás acá y se completan estos espacios para etiquetas y valores. Eso es todo por hoy. Espero les sirva y les guste el video y se puedan suscribir a mi canal para más videos como este. Este es mi número de WhatsApp para cualquier duda respecto a los videos. Muchas gracias.